Seguimos acá en Quedate en un enero caluroso, 34 grados 8, la temperatura, cada uno se refresca como puede y pasa las vacaciones también a su manera. Me contás Diego, cómo veraneaban los porteños años atrás. Te cuento Tati, ¿querés que nos vayamos 200 años atrás? A pagar. 1820, ¿cómo era veranear en Buenos Aires? Los calores igual que ahora. ¿Y qué pasaba diferente en la ciudad de Buenos Aires de 1820 a la nuestra? Había río, el río lo tenemos, pero siempre decimos que el río estábamos alejados, que Buenos Aires hizo de espaldas el río. Bueno, la gente de Buenos Aires podía acceder al río, porque el río llegaba a lo que hoy es la avenida Alem. Ahí tenías el río, entonces la gente... Entonces ahí ibas... Mirá, ahí hay una imagen, ese paseo se llamaba la Alameda. Era que iba más o menos entre la actual Casa de Gobierno y la avenida Corrientes. La gente ahí lavaba la ropa, pero también en los días de verano, ahí se ven unas lavanderas en la parte inferior, pero en los días de verano la gente salía. Digamos que estamos viendo imágenes de hace 200 años, es el registro que queda, por supuesto. En realidad es una pintura, por no existir la fotografía, obviamente. Por eso, es una pintura de aquel momento, no existía otra forma de dejar registro. Entonces la gente salía, iba a la playa, porque en ese momento se usaba ir a la playa a Buenos Aires, porque había playa, justamente. Claro, los comerciantes no podían cerrar el negocio e ir, entonces cuando iban, a las 9 de la noche cuando cerraban. Entonces se hacían como pícnics, la gente llevaba sus lonas, se sentaba ahí y esperaba que soplara el fresquito de la tarde para pasar mejor esos calores. No había, obviamente, ni siquiera ventilador en aquellos años, así que, bueno, había que rebuscársela para pasar un buen verano. ¿Cómo eran los veranos en 1920? 100 años después, 100 años después. Vamos a 100 años después, ¿qué pasaba? Bueno, obviamente ya todo había cambiado, ya se había hecho el puerto Madero, así que ya, desde hacía 30 años, desde la década de 1890, los porteños ya no podían acceder al río en ese lugar, ¿por qué? Simplemente porque estaba el puerto. Mirá esa foto, eso que estamos viendo es el balneario municipal, ese es el espigón, que hoy se llama Plus Ultra. Ahora, ese balneario se inauguró en 1918, ¿qué pasó? Las autoridades vieron que el puerto molestaba, el puerto estaba en el medio, la gente no tenía acceso al río y se les ocurrió, por suerte, hacer un acceso público al río de la Plata, hacer el balneario. Mirá la cantidad de gente que iba, ese balneario hoy en día no lo podemos ver, el espigón está, todavía se conserva. ¿Qué pasó? Ahí se hizo la reserva ecológica. Ah, esas escaleras todavía están, pero no vemos el río, el río otra vez nos quedó lejos. Es buenísimo. Mirá, pero hay de diferentes etapas, vas a ver en una primera etapa, en la década del 20, la gente un poco más vestida, después las mallas, bueno, cada vez la gente se va sacando más ropa, ¿no? ¿Qué pasó con el balneario municipal? Bueno, todo el mundo iba, pero estamos hablando de clase baja y clase media, la clase alta, la elite de Buenos Aires, no iba a la costanera, no se iban a mezclar, obviamente, con las otras clases. Entonces iban a otro lado. Para, para, para ahí. Ahora en un ratito me vas a mostrar, porque si no se querían mezclar las clases sociales, ahora en un ratito me vas a contar a dónde estaban las otras clases. Vemos de esta forma a cómo veraneaban los porteños, nos quedamos ahí por 1920, que me estabas explicando, rearmemos un poquito, no se juntaban las clases sociales, los más humildes iban por un lado, los más pudientes por otro. Clase media, clase baja iba al balneario municipal dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Pero también se usaba mucho la ciudad de Quilmes, la ribera de Quilmes, la ribera del río de la Plata, y también un poquito más al sur, Punta Lara. Todavía existe, obviamente, Quilmes y Punta Lara siguen los balnearios más populares. Pero acá en Buenos Aires se usaba entonces el balneario de la costanera sur. Y te decía, ahí se veía en primer plano la fuente de las Nereidas, la fuente de Lola Mora. Mucha gente la conoce con ese nombre, la fuente de Lola Mora, porque justamente es una obra de la escultora argentina más importante, justamente Dolores Mora. Esa escultura se había inaugurado en 1903, en lo que hoy es Leandro Alem y Perón. Ahí nomás de la Casa de Gobierno. 1903. Las mujeres de entonces no les gustó ver esta obra, porque decían que cómo iba a estar con los pechos al aire. Mirá, obviamente era muy arriesgado para la época. Y Lola Mora tenía la maldita... Imagínate hoy, ¿no? Cómo quedó en el tiempo. Pero Lola Mora tenía la maldita costumbre, entre comillas, de hacer a las mujeres con los pechos al aire. Bueno, mucha gente no toleraba esto. Así que, ¿qué hicieron? La mandaron castigada a la fuente a la costanera sur. Pero claro, al final salió ganando. Pobre fuente, porque se inauguró el balneario y todo el mundo la empezó a ver. Mirá lo que es esa imagen ahí con esa fuente. Una fuente que podría estar en cualquier sector. O sea, la terminaron popularizando. Al final sí, al final sí. Bueno, fue la revancha de Lola Mora. Incluso ella trabajó para volver a armar esa fuente. Hace muchos años me pasó a conocer una bisnieta del señor que trasladó la fuente ahí a la costanera. Y me decía que la mujer, o sea, la bisabuela de esta señora, de este señor... No, la señora que me contó, bueno, el bisabuelo, la mujer del bisabuelo, le recriminaba cómo vas a mirar a esas mujeres desnudas. Porque, bueno, era la mentalidad de que ellos salen. Cómo mirar las esculturas, ¿no? ¿Sabés quién se hizo famoso en ese balneario municipal? ¿Te acordás de Pepitito Marrones? Sí. Bueno, se acuñó una frase que todavía se usa, la gente grande la usa, que es los cómicos de balneario. Porque en ese espigón había duchas, había lugares para tomar algo, y había cómicos que se ganaban la vida, contando un stand-up, podríamos decir, hoy en día. Y ahí empezó Marrones y después se popularizó, se hizo famoso, ¿no? ¿Hasta cuándo duró el balneario de la costanera sur? Hasta la década del 40. ¿Qué pasó? Se empezó a popularizar Mar del Plata. Entonces la gente que podía, obviamente, se iba a Mar del Plata. Ya estaba asfaltada la Ruta 2, el que podía se iba a la costa. Por otro lado, el Río de la Plata empezó a estar cada vez más contaminado. Así que, claro, ya la gente no podía ir a disfrutar de esos baños, como vemos ahí en las imágenes. ¿Y dónde iba la clase alta? ¿Dónde iba? Se iba a Tigre. Obviamente estamos hablando dentro de acá de Buenos Aires. Vos decís Tigre. Mirá, ese que estamos viendo es el Tigre Club. A ver, ¿te acordás hace algunos años el colectivo 60 decía en los carteles de arriba Tigre Hotel, Constitución? ¿Sí? Bueno, el Tigre Hotel es ese que estamos viendo. Era un hotel, imagínate, de lujo. Y ese que está al lado es el Tigre Club. El Tigre Hotel desapareció en la década del 40. Mucha gente sigue diciendo, yo fui al Tigre Hotel. No, no fuiste al Tigre Hotel. Fuiste al Tigre Club, que hoy es el Museo de Arte de Tigre. Todavía está en pie. Es un edificio bellísimo ahí al lado del río. Que tenía el hotel, además de servicios de primer nivel. O sea, la gente se iba unos días. No es que se iba a pasar el día como te podés ir hoy. Con la canasta. Y el puerto de frutos. No, no se iban de picnic. Se iban unos días a pasar sus vacaciones. Porque además estaban las villas, bueno, las villas, las casas grandes de esta gente que, bueno, iba a pasar sus días justamente al Tigre. Y en el hotel había casino. En el hotel había casino. Mucha gente, dice la historia, desde esa explanada del Tigre Club, se ha arrojado el río Luján. Porque perdieron todo. ¿Se puede perder en el casino? Apostaron todo y decidieron terminar. No lo haga ni lo de apostar todo ni lo de arrojarse a la explanada. Cuando viene la debacle también del Tigre Hotel, Mar del Plata es la culpable. El casino de Mar del Plata. Bueno, se prohíbe el juego con la Ciudad de Buenos Aires. O sea que es Mar del Plata la que termina uniendo de alguna manera en sus vacaciones a los sectores más humildes y a los más pudientes. Exacto. En realidad, Mar del Plata se queda con clase media y clase baja. A raíz de que en la década del 40 vienen, bueno, reivindicaciones sociales, los sindicatos, los hoteles sindicales. Entonces empieza a ser más popular la ciudad de Mar del Plata. Y decae Tigre, obviamente. El hotel finalmente se termina, se incendia, se termina demoliendo. Y ahí estaba la terminal del colectivo 60. Por eso el colectivo arriba decía Tigre Hotel. O sea, el hotel no estaba, pero iba al lugar donde había estado. Me quedo con Mar.